Chicos, tengo mucho miedo, ¿por qué queríamos salir acá para ahorita? No sé, se ve hermoso, se ve hermosa la luna Oye, si es cierto, mira esa luna toda bonita Es que sabes qué, cuando salimos Y más bien, estoy viendo una estrella La luna apareció en casa, mírala, mírala ¿Cómo? ¿Dónde hay estrella? Son árboles Son árboles de espalda Estoy viendo una estrella Pero deja de pegarme, por favor Pero no se me pegas Miren para allá, miren para allá Una meta de likes, ¿cuántos likes para el video de hoy? ¿Cuántos, cuántos, cuántos likes? 3.000 likes, 3.000 likes 3.000 likes para más videitos, así que no se olviden de dejar su like Pero, oye 3.001, 3.001, 3.001 Bueno, 3.001, tú que eres el 1, o sea, 3.001, dale like Dale like, ya Pero, chicos La cosa sería encontrar ya un lugar para acampar Porque si no, nos vamos Imagínense que salga un hombre lobo Y el hombre lobo venga Y pa, te como a ti, te como a ti Porque no tenemos donde dormir ¿Pero por qué me va a comer a mí? Yo soy chiquito Porque son carne Yo creo que te va a comer a ti No, te va a comer a ti No, porque ya tengo mi espada de pollo Mi espada de pollo me defiende ante todos los toques Y mira lo que hay Por allá, por allá, por allá, vamos por allá Por lo bosque Pero, pero si nos encontramos un hombre lobo Tranquila Lo que amamos ¿Cómo? Pero si no estamos en tu casa, Feña No tenemos tus armaduras No tenemos nada Pero tenemos esto Pero mira, mira lo que hay acá Ya tenemos un lugar para acampar Alguien estuvo aquí Miren, están todas sus cosas acá Acá tiene la comida Acá tiene la fog Y esto Creo que es una lápida Amén F en el chat, por favor No, no, no Te pongas encima de él Respeta Y eso está aquí Y entonces La calavera El esqueleto Que ¿No que no debería haber un esqueleto? ¿Por qué hay una lápida allí? ¿Qué pasó? No lo sé Feña Dejaste un huevo Que ahora hay gallina Mira, acá hay un huevo Una lápida ¿Y qué hace un huevo? ¿What? ¿Y quién tuvo un huevo allí? Se nos adelantó la Pascua Bueno Oigan, pero Pero esto me da miedo Porque Tipo, alguien estuvo aquí Quizás Una familia Un hombre solo Y como estuvo aquí Luego se murió Y ese es la vida ¡Tres niños! ¿Qué? O tres niños Uno con Con un disfraz de dinosaurio Otro con una S en su polera Y otro con Alitas moradas Y fueron devorados No Creo que Nos acabas de describir Feña Creo que sí Feña nos quiere asustar Mora Venga chico ¿Dónde sacaste esa cama? ¿Por dónde? ¿Dónde sacaste esa cama? Es que ahí sale mi cama Al cama quedó Pero vamos a seguir investigando Esparto Tenemos que investigar Sí Vamos a seguir investigando Vente acá Porque no nos podemos quedar allí Porque hay una lápida No se dan cuenta Que no podemos morir En vez Nos morimos así como se murió ese hombre Y Esparto Y como sabes que fue un hombre No una mujer Es una suposición Es como decir algo aleatoriamente No puede ser Eres tú Yo creo que Esparto se quiere ir Porque se va a hacer pipí Sí Yo también pienso lo mismo Siempre dicen que Esparto se hace pipí Cuando tiene miedo Esparto Tienes miedo Esparto Caya, calla, calla, calla Deja de pegar Hola Por favor Pega Chicos Ey miren Hay un pozo Hay un pozo aquí De agua Entonces si había alguien aquí antes Por eso había un campamento allá Había que si yo Una familia No Cuidado No, Esparto Sube Sube No te mueras Esparto Sube, por favor Sube, sube Ay, Dios mío Ay, sube Que se me muere Esparto Dale Esparto Sal ya Por favor Esparto Sube Esparto Ya estoy Ay, Dios Es tonto Esparto No seas asustaste Es mucho tonto Uy Creo que Oye, creo que te empujo feña Esparto se sacude como las perritas Y ya Y te empujo feña Esparto Te empujo feña Yo no te empujé Me empujas Pude haber muerto Mira la profundidad No Peña No Se arriba Por favor No No, pero Aló Ay Abajo Sube 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 Ay, no puede No puede Uf Uy, Dios mío Ay, Dios ¿Qué te pasa Esparto? ¿Por qué te empujas a mí? ¿Tú crees que así o no? No Ay, este pozo puede tener algo Y no Y nos acabamos de tirar Porque recuerden que allá en el campamento de ella Había Había una lápida Y si hay una lápida Y porque algo le pasó Y si este pozo tiene que ver con algo que le pasó Y se tiraron a la pozo acá al fondo del pozo Una carnita Pasa algo No pasa nada Mira, hay una torta Y ahora hay un dólar Ahora hay dos dólares ¡Ya! Hay una torta Escúchame Ya es muy noche, así que ¿Por qué no me voy a ir? Espera, espera, espera ¿Qué? Espera, espera, espera ¿Pero qué pasó? Se me cae el ojo Ok Ok, vamos Ya Escúchame ¿Qué? ¿Ahora qué quiere el niño? Ay, se me cayeron tres dedos Se me cayeron la oreja Esa es una garrita Ya, tonto Ya, por favor Vámonos Ah, esa garrita está muy bonita A ver A ver la garrita A ver la garrita Au A ver a mí Es que eres una gata No, no, no No se le fumaría Eres una gata, Peña ¿Qué soy? ¿Qué sigues? Es que eres una gata Mira, dale su gano negro Mira mi cola Mira mi cola Mira mi cola Bueno Bueno, bueno Vámonos a dormir Vamos a buscar ya un lugar donde dormir Y porque si no Vamos a amanecernos aquí Y vamos a estar en temperie Y nos va a pasar cosas malas Y no nos puede Chicos Vamos a tener que dormir ¿Dónde? En el ¿Dónde? ¿Al lado de la lápida? Ok Espartum, puedo darme ese lado de la lápida ¿Cómo? Espartum Sale ahí, por favor Me tira el mundo Ahí está, sube Sube, por favor No queremos que estés ahí Sube, sube Va, pongamos nuestras camitas aquí, chicos Aquí vamos a dormir aquí Ahí, tranquilito Ahí está Ahí está mi camita Voy a poner mi cama Al lado de la lápida Y si te sale por la noche Y se convierte en un zombi No, mejor no Ay, sí Vamos a dormir Vete, Partor Vamos a dormir ya Ya me puse mi Mi esto de dormir Por favor ¿Puedes poner eso ya Para que duermas? Yo duermo de cabeza Mira ¿Cómo? Trajo su cama ¿Cómo? Bueno Bueno Mira qué Vamos a dormir Ya padeció ¿Raptor? ¿Raptor? ¿Hermano eres tú? ¿Hola? ¿Qué? ¿Por qué te escuchas como Feña? ¿Cómo que hermano? Tú eres el Raptor No, yo no soy yo Yo soy Mora ¿Feña? ¿Eres tú? No, no, no Tú eres... ¿Feña? ¿Cómo? ¿Cómo? Obvio que soy Feña Si yo me dormía aquí Ay, sí Aún son las naves de la mañana ¿Qué? ¿Hijo? ¿Espartor? ¿Hijo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿No es tu hijo? ¿No? ¿Por qué tienes...? ¿Cómo? No... Au ¿Eres el Espartor? Posiblemente ¿Yo? ¿Qué? ¿Eres Feña? Espera, espera ¿No que yo? O sea Creo que todos somos ¿Raptor? Sí A ver, espérate Voy a comprobarlo ¿Cómo que comprobarlo? ¿Qué haces? Sí, se ve Raptor Todos somos... ¿Qué nos pasó? Pero... ¿Pero por qué estamos así? Sí, excusa... Es tu culpa No sé quién seas Tú eres Mora, ¿no? No, ella es Feña No, ella es Feña Yo soy Mora Yo soy Mora Yo soy Mora Yo soy Mora Por tu culpa Votarme al puso Ella es Feña ¿Por qué? Tú eres Espartor Yo soy... Hola, soy Espartor Yo soy Mycrack Hola, ¿cómo? ¿Cómo? Estoy teniendo una pesadilla No, no, no No, debe ser una pesadilla Y el Bobby... Ay, me duele Ay... ¿Qué me está pasando? Ay, 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 ay Me caí aquí otra vez Ay, fue que... ¿Qué sueño? ¿Qué sueño más raro? Acabo de vivir Acabo de vivir De verdad, creía que era... No No Ey, chicas Fue una pesadilla No 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 Eh... Fe... Feña No, Raptor No, Espartor ¿Qué está pasando? O sea... Peñizcame, peñizcame, peñizcame No, no, no Pero que... Somos Mycrack ¿Qué? ¿Quiénes son? ¿Cómo? Eh, mi tío Mycrack ¿Quién es mi tío original? Pero... A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver No, no, no ¿Mora? Mora, Mora No, no, no Mora No, ese no es Mora ¡Eso es Espartor! Yo soy Espartor ¡No, soy Espartor! Hola, Mora ¿Qué? ¿Qué me pasó? ¿Qué es real? Peñizcame, peñizcame Dale, 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 peñizcame ¡Ya, me ha doleo tu peñizco! ¡Me tome mi espadazo! ¡No! Te voy a matar Te voy a matar Espartor Te voy a matar Espartor Te voy a matar Espartor No, no, no Si esto fue toda obra De... De... De ese pozo Chicos, es cosa del pozo ¡Sí! Porque acuérdense Ayer que antes de dormirnos En el... Nos caímos en el pozo los tres Y de repente empezamos a cambiar Como... Como los compas ¿Qué? Las cosas ya no están ¿Cómo? Y si quizá le estamos dando cosas Y le estamos dando una ofrenda Para que tomen nuestro cuerpo Los compas ¡Toma mi oreja! ¡Toma mi oreja! ¡No! ¡No puede ser! ¡Toma mi ojo! ¡Toma mi ojo! Chicos ¡Ay! 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 ¡Qué! ¡No! ¡Hola! ¡No! 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 ¡Toma! ¡No! ¡Esto tiene que ser mentira! ¡Es que papá! ¡No! ¡Partor! ¡Feña! ¡No puede ser! ¡Ya! ¡Ya nos convertimos en raptor! Luego Mike Rick y ahora es parta! ¡Se me cuidan! ¡Esto es una señal! ¡Esto es una pesadilla! ¡No! ¡No! ¡Es tu cuerpo de partor! ¿Qué vamos a hacer? ¡Chicos! O sea, aunque esté muy... Aunque esté muy genial Ser part... O sea, ser los chicos de los compas No, no... No podemos quedarnos así ¿Qué podemos hacer? ¡No sé! Es que... Es que no lo entiendo No lo entiendo Mora, ¿cuál eres tú? Mora Soy la que está arriba Escúchenme Vamos a ver Si esto de tirarle cosas Sirve Tiremosle cosas Y digamos que... Que queremos volver a hacer los mismos de antes Por favor, tirele todo ¡Tirele todo! ¡Le tiro mi cama! ¡Le tiro mi cama! ¡Le tiro mis camas! Por favor, derezanos a hacer lo mismo que antes Y ustedes... Sacrifico mi espada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!